Tengo un ranchito pegadito a Culiacán, Grupo Combate es en vivo para ustedes, compadito. Tengo un ranchito pegadito a Culiacán y un buen compadre con el que puedo contar. Tengo amistades, tengo buenas sociedades y una marca registrada que he aprendido a comerciar. Y una gatita mando a acompañar los bretes, hay nomás pa' despistar. Soy muy calmado y no me gusta hablar de más, y si me entiendo que es en confianza no más. Pero ya entrado en la música nos jalamos con familia y amigos y un buen trago pa' tomar. Soy un hombre fino y yo sé que no es pecado de la vida disfrutar. Pa'l que me mira yo soy común y corriente, lo común sí se lo acepto, lo corriente eso jamás. Traigo una escuela que me heredo mi compadre, un señor o un fino de más. Ocupo gritos, traigo buenos argumentos. Yo ocupo fama, yo de atrás dirijo el cuento. Desde temprano yo fui echando los cimientos y la base de mi empresa siempre ha sido la humildad. Soy de esos hombres que los hace la palabra, yo sé perder y ganar. En los negocios hay que hacer buenos aliados, con las mujeres hay que ser enamorados. Pensar en grande como me enseñó mi padre, que hoy me cuida desde el cielo al lado de mi carnal. Dos golpes fuertes que me han pegado la vida, pero los pude aguantar. Ha puesto fuerte, me respalda mi linaje y aunque traigo buenas caras, no las pienso destapar. Bando un saludo a los que armamos la jugada. Con el rey que nuestro vas.